Ezequiel Pocho Labetsi, el exfutbolista, se encuentra en tratamiento en una clínica de Buenos Aires desde hace dos semanas, abordando un trastorno psiquiátrico. Después de la desmentida de su hijo respecto a las especulaciones sobre su salud, su abogado, Mauricio de Alessandro, brindó detalles sobre la situación real. Tomás Labetsi, hijo del exfutbolista, emitió un comunicado en Instagram para aclarar la situación, mi papá se encuentra bien y en tratamiento, dejen de inventar cosas que no son verdad. No tiene ninguna sobredosis ni nada de lo que dicen. Durante los primeros 20 días de tratamiento, Labetsi no está autorizado a recibir visitas, pero su abogado informa regularmente sobre su evolución, señalando que hasta el momento es favorable. En una entrevista con el medio francés Ofot, de Alessandro reveló que el exfutbolista requerirá aproximadamente tres semanas más de internación. Después de este periodo, se tomará la decisión de continuar voluntariamente o retirarse de la institución. De Alessandro proporcionó más detalles sobre el diagnóstico de Labetsi, indicando que sufre de hipomanía, un trastorno crónico del estado de ánimo. Aclaró que no está siendo tratado por abuso de drogas o alcohol, sino por un trastorno psiquiátrico que puede llevar a autolesiones y que puede ser desencadenado por diversos factores. La hipomanía, según explicó de Alessandro, es un síntoma considerado para diagnosticar trastornos del estado de ánimo como el trastorno bipolar tipo 2 y el trastorno ciclotímico. Este estado se caracteriza por un humor acelerado, inquietud, verborragia incontrolable, impulsividad, irritabilidad y un exceso de energía que puede conducir a comportamientos de riesgo. El abogado mencionó que Labetsi ya había experimentado las consecuencias de esta patología en el pasado. Este episodio ha puesto de manifiesto la importancia de abordar la salud mental y destaca la necesidad de comprender y apoyar a quienes enfrentan trastornos psiquiátricos. La familia y el entorno cercano de Labetsi han salido en su defensa, buscando desmentir rumores infundados y brindar claridad sobre la situación real que atraviesa el exfutbolista.